Para evitar la propagación de la pandemia de SARS-CoV-2, la Organización Mundial de la Salud recomienda el distanciamiento social. El Ministerio de Salud Pública de nuestro país y los médicos del sector privado apoyan estas medidas. Ante esto, el gobierno nacional implementó una serie de normas para que este virus no cobre más vidas. Muchas de estas no se cumplen. Desde los primeros días de pandemia, algunos de los y las ciudadanas han ido en contra de la ley, incumpliendo el aislamiento y ahora el distanciamiento social. Pero, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para evitarlo? La responsabilidad es de todos. Y en Napo, las cifras no reflejan la realidad. Nosotros en la provincia de Napo únicamente hemos tenido cuatro llamados por fiestas en espacios públicos o privados. Escándalos hemos tenido apenas 142 y delivadores solo 155. ¿Qué nos da la medida de que las personas que viven en Napo no están llamando a reportar estas emergencias? Lo que estamos pidiendo a las ciudadanías es que llamen a reportar las emergencias delivadores, de escándalos, de fiestas, de aglomeración de personas para poder tener una data estadística exacta y establecer esta relación en los diferentes cantones y poder tener y determinar las acciones por parte de las autoridades correspondientes. Si nosotros no colaboramos, no lo que estamos haciendo es perjudicarnos como ciudadanos para no tener una data exacta y saber qué es lo que está sucediendo en cada uno de los sitios o de las partes específicas de los cantones. Existen varias medidas y en el transcurso de estos cuatro meses han venido cambiando para la reactivación económica. Sin embargo, el semáforo amarillo no asegura la salud. Se deben tomar más precauciones ahora que ya no estamos en aislamiento. Se ha visto en la provincia del Napo, tengo muy buena relación con la Policía Nacional de la provincia, de que existen fiestas clandestinas, de que existen libadores, pero lastimosamente la gente no está llamando a denunciar. Por ende, retrasan la actuación policial de los entes articulados con el municipio, de la Intendencia propiamente, para que vayan a sancionar a las personas que están con este incumplimiento. La Policía Nacional y entes de control se encargan de hacer cumplir la normativa. Sin embargo, la responsabilidad de cuidarnos entre todos nos corresponde a cada uno. Para ayudar a que las autoridades hagan su trabajo, es importante que la ciudadanía, que ve que no se da cumplimiento a las restricciones, haga la denuncia. Nadia Zurita, Noticias al Día.